Hoy quiero conversar Es lo que extraño más Cuando por las noches Yo te tengo que dejar Es tu dulce piel Tu aire al caminar Pero lo que más Me vuelve loco Tu carita, tu carita Que tiene la boquita tan bonita Tus ojos negros, negros, negros Que me quitan el sueño, sueño, sueño Tu carita, tu carita Que tiene la boquita tan bonita No quiero besarla Si me salva Me siente el amor Hoy quiero conversar Es lo que extraño más Cuando por las noches Yo te tengo que dejar Es tu dulce piel Tu aire al caminar Pero lo que más Pero lo que más Me vuelve loco Tu carita, tu carita Que tiene la boquita tan bonita Tus ojos negros, negros, negros Que me quitan el sueño, sueño, sueño Tu carita, tu carita Que tiene la boquita tan bonita Yo quiero besarla Yo quiero besarla, si besarla Que sienta el amor Tu carita, tu carita Tu carita, tu carita Que tiene la boquita tan bonita Tus ojos negros, negros, negros Que me quitan el sueño, sueño, sueño Tu carita, tu carita Que tiene la boquita tan bonita Yo quiero besarla, si besarla Que sienta el amor Tu carita, tu carita, tu carita Que tiene la boquita tan bonita 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 Que tiene la boquita tan bonita